Música Yo soy J.K.B.A. Al Rai Ustedes solamente son suscriptores Música Ando por la calle coronando Muchos envíos se están tirando Porque D.K.B.A. Estos cabros me están envidiando Siempre vienen a mi perda a golpear Dicen que yo los deje ganar Pero D.K.B.A. no deja pasarse Porque quiere superarse Yo me supero Hago lo mío que quiero Dinero, mucho, mucho dinero Yo quiero estar primero en primera plana Ustedes sigan tirando Pero no van a llegar a la fama Porque yo soy el que tiene a su mamá en la cama Y me la maman siempre cuando ella quiere A mi no me importa que el T.D. Estos cabros me están tirando Y diciendo que tienen mujeres Y jamás lo he visto con luna Ustedes siguen soñando debajo de la luna Pero tranquilo, yo no canso como si nadie Estoy lamentable, soy J.K.B.A. es que me gusta, yeah Me gusta, yeah Me gusta nombrarlo a mi Porque soy así Como se lo dije anteriormente Yo soy así Soy real Y no pienso parar Para arriba Voy subiendo Tranquilo, ninguno de ustedes A mi me está ganando Yo estoy aquí encerrado en este posto Algún día voy a salir de este calabozo Me voy a ir para todos lados Cuando me haga famoso Porque tengo mis sueños garantizados Tranquilo, yo no lo pierdo Porque el que sueña Ser grande Se hace grande Y esto es lo que voy a hacer Un grande No pierdo la fe en mi La fe la tengo siempre presente aquí Yeah La tengo en mi mente La tengo siempre En la calle yo no me viro Pero viro junto al amigo Eso que pichean Pero ninguno está conmigo Solamente los buenos están Cuando vienen los malos Todos desaparecen Pero yo no necesito de nadie Porque desgraciado tengo lo mío Solamente en mí yo confío Cuando al otro la calle Yo siempre le sonrío Yeah Yo le demuestro talento Lo que sé Yo siempre lo demuestro Muchas veces se lo dije Muchas veces se lo expliqué Digan lo que quieran Pero conmigo no pueden competir Porque yo soy el 10 Yeah Yo soy el 10 No sé por qué me envidian tanto Si yo solamente canto Pero ellos roncan Porque ninguno me gana a mí Porque tengo el mando Y al mando estoy Garantizando Como soy Yeah Hey Ustedes quieren ser riche como yo soy Pero me quieren imitar y no les sale Porque yo soy Demasiado diferente para ustedes No le entra en la mente Pero más vale que le entre Porque lo mío solamente lo tiene uno Yo soy el que tiene el estilo fuerte Y lo va uno se lo explico de mil veces Y no lo entienden Ustedes solamente se muerden Pero yo no me muerdo por nada Vivo mi vida No cuento de hadas No fantaseo con pavadas Vivo la realidad Que a ustedes no les guste Yo tengo el estilo Tranquilo no les de vuelta No les ponga ajuste Esto es así Realidad para los míos Yo me grabo con un celular Y yo lo sonrío Yo no digo que tengo tuyo Tengo lo que quiero Pero tengo menos lo que tengo Y eso yo lo quiero Yeah Tengo lo que quiero Pero no lo que yo quiero Pero con esto soy sincero Esto es G Kevin Real Flow Tengo como un policy Tengo algo que quiero Y yo lo voy a resolve Tengo que lo quiero Ya no quiero Lo que quiero Me voy a decir